Sí, lo que podemos ver aquí ya es la situación final, la reconstrucción del modelo geológico del túnel, basado en los sondeos y sobre todo en la excavación. Entonces lo que se puede ver es que para estos 25 kilómetros más o menos de túnel, de doble túnel, son dos, la estructura geológica es muy compleja, esto que se ve aquí, estas rayas negras son cabalgamientos, son fallas, fallas importantes, y luego cada uno de los colores es litologías, variales, que tenemos desde pizarras, carbón, tenemos areniscas, tenemos cuarcitas, o sea, tenemos dolomías, tenemos una varia letológica, que es lo peor que puede haber para un túnel. Esto se compara, como decías, con el túnel de Guadarrama, pero Guadarrama es un poquito más largo, pero es muy homogéneo, esto va todo en granitos, entonces claro, tendrías un solo color, es bastante más fácil, aquí es muy complicado. Y para dificultarlo todo más, había que atravesar grandes masas de agua. Estos son los distintos acuíferos que hay, esta es la traza del túnel, cada uno de estos colores son sistemas hidrogeológicos, que tienen agua, puede haber cars, puede tener zonas de arenas, puede tener zonas de falla, distintos tipos. La gestión del agua, el mayor inconveniente que ha habido es que, bueno, al final el agua la tienes que tener canalizada y para poderla evacuar, y digamos que la presencia de agua en el interior del túnel es incompatible con determinadas instalaciones, como la catenaria o cualquier tipo de equipo eléctrico, entonces digamos que esa problemática es la que se ha tratado de solventar, independientemente también de la reducción del caudal de infiltración, para poder, digamos, gestionar el túnel sin que la presencia del agua suponga fallos en equipos eléctricos o electrónicos. Lo que pasa es que toda la zona de aguas que está aquí, al hacer la perforación, digamos, va fluyendo más o menos en un cono de unos 45 grados hacia el túnel. Está drenando más o menos un cono de 45 grados por encima del túnel. Entonces todo este agua, si no hiciésemos nada, pues va a salir el propio túnel, que es lo que pasa en fase de obra. El agua se recoge por aquí y se deja salir por el túnel. Una vez que acabamos la obra, lo que se hace es que se coloca en el interior una lámina impermeabilizante y que llega hasta la solera del túnel. Todo el agua ahora vendría por aquí, ya no podría entrar al túnel y entonces, si no hacemos nada, caería al fondo. Pero lo que lleva aquí es unos colectores a ambos lados que recogen el agua y lo sacan de superficie. Actualmente el caudal que están filtrando los túneles es del orden de unos 300 litros por segundo. Aunque bueno, hay que matizar que realmente en los estudios previos ya de configuración de la propia infraestructura se hablaba de caudales muy superiores a los realmente existentes durante la perforación de los túneles. Con lo cual estamos muy por debajo de lo que inicialmente se preveía para esta infraestructura. El proyecto básico de los túneles, redactado en 2003, preveía como escenario probable la filtración de hasta 1.650 litros por segundo y como escenario posible, aunque pesimista, hasta 7.750 litros por segundo. De cualquier manera, lo que sale es lo que sale. Es decir, que ha sido menos, aunque la estimación fuese más, pero es lo que drena el macizo. Entonces es algo esperable y totalmente válido. Esto está dando entre 6 y 8 litros por segundo kilómetro, que es normal, que es normal abajo. Para que se te haga una idea, pues no sé, toda la minería que hay en Asturias, de UNOSA y de las empresas privadas, pues se estará dando por encima de 3.000 litros por segundo. Pues claro, estamos hablando seis veces del túnel de pajares.